Música Que triste y solo me encuentro con mi ausencia Al recordarte Ocaña, mi tierra más querida Tus calles y tus mujeres tan bellas Las cuales forman parte de mi vida Recuerdo con cariño tus lugares Añoro aquellas calles empedradas Tu parque principal de Santander Tu entrada por el barrio de la Cianada Los cerros de la Cruz y de la Orca A tu entrada el cerro Piritama Rodean con aire majestuoso Tu bello valle de los Zacaritamas Rodean con aire majestuoso Tu bello valle de los Zacaritamas ¡Que vivo caña la mía! ¡Que vivo caña querida! ¡Que vivo caña la mía! Que triste y solo me encuentro con mi ausencia Al recordarte Ocaña, mi tierra más querida Tus calles y tus mujeres tan bellas Las cuales forman parte de mi vida Recuerdo con cariño de la Cianada Recuerdo con cariño tus lugares Añoro aquellas calles empedradas Tu parque principal de Santander Tu parque principal de Santander Tu entrada por el barrio de la Cianada Los cerros de la Cruz y de la Orca A tu entrada el cerro Piritama Rodean con aire majestuoso Tu bello valle de los Zacaritamas Rodean con cariño de los Zacaritamas ¡Que vivo caña la mía! ¡Que vivo caña querida! ¡Que vivo caña la mía! Palabras de un borracho me han llamado la atención Cantando decía Voy buscando mi perdido amor Voy buscando mi perdido amor Así cantaba el borracho y decía Quiero borrar de mi pecho esta pena Que llevo y me está quitando la vida Por eso quiero mi amor que tu vuelvas Que llevo y me está quitando la vida Por eso quiero mi amor que tu vuelvas Eso decía el borracho perdido Porque un cariño a él lo dejó Eso me conmueve Yo sufrí lo mismo Porque también eso a mí me pasó Eso me conmueve Yo sufrí lo mismo Porque también eso a mí me pasó Yo sufrí lo mismo Pero yo encontré un nuevo querer Quién sabe si él lo puede encontrar Con mucho fervor A mi Dios le pido Que encuentre su amor el borracho perdido Con mucho fervor A mi Dios le pido Que encuentre su amor el borracho perdido Todo el bogotracho perdido O acordar Con mucho fervor Que encuentre su amor el borracho perdido Que encuentre su amor el borracho perdido Gracias por ver el video.